Y yo que paso, estamos aquí KeyMissionCrane y vamos a traeros como descargar y jugar a la beta de Overwatch. Ahora mismo Blizzard está dando un montón de invitaciones a la beta de Overwatch, pero si sois unos ansios y queréis tener descargada el juego para cuando se activen los servidores o si no tenéis beta y queréis poder jugar también, vamos a deciros una forma de hacerlo. Pero bueno, lo primero es que aquí tenemos el Overwatch, como veis no me lo puedo descargar, estoy en mi balde.net, estupendo, pero ahora vamos a ir a mi carpeta de balde.net que está en mi amado disco duro ninja y ahora venimos por aquí, hacemos clic derecho, perdón, aquí, abrir ventana de comandos en esta localización, vamos a poner, aparte de la dirección que hay ahora mismo, vamos a poner balde.net, ahora espacio, guión, guión, game, igual, prometeus, espacio, guión, guión, install. Ok, oh my goodness, ¿qué es esto? Pues es lo que yo quiero y lo que vosotros queréis. Dámelo todo, papi, de tu boquita, Blizzard, de tu boquita. ¿Mantener este juego actualizado? Sí, venga, dale, dale, tú, sí. Vamos, te vendo mi alma, Blizzard. Venga, pues aquí está, recuperando tabla de codificación, lo que tú me digas. Me lo estoy descargando, como veis, y... Ay, lo estoy haciendo en directo porque... Porque, bueno, venga, vámonos. Bueno, después, cuando se descargue esto, vamos a dar un saltito ahora mismo. Vamos a proceder ahora a iniciarlo y a ver si cae la breva de que los servidores estén abiertos, pero no creo. Venga, vamos, quimé. Venga, vamos, Blizzard. Blizzard, venga, Blizzard. Conectando. No quiero usar tu mierda, NVIDIA, ¿sabes? Casi, casi, pero no, ¿sabes? No creo que podamos loggear, ¿de acuerdo? Así que, pues mira, aquí tenéis las opciones, que es lo único que os puedo enseñar de momento, ¿sabes? Me encanta, o sea, tengo una 960 y me pone gráfico recomendado esto. Cómele los huevos. Y de sonido, pues nada, otras opciones típicas. Y ya está. Pues en fin, señores, espero que os haya gustado y que os sea de utilidad para darlo todo en la beta de Overwatch, porque es un juego que promete mucho. Veremos a ver qué pasa. Yo no creo que sea malo. Y puede ser muy bueno. Así que le meteré a mano. Like, favorito y todo. Ya sabéis que ayuda un montón. Cualquier cosa. Arroba, aquí me he hecho un creen. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!